¡CAMINO A BELÉN! ¡Cantemos, cantemos! Las tradiciones, villancicos y aguinaldos en esta época maravillosa de ternura y alegría. ¡Vamos todos, camino a Belén! ¡Bienvenido! Tenga todas y todos muy buenas noches, sean bienvenidos a un espacio más de Camino a Belén. Hoy estamos, Teresita, muy bien acompañados. Sí, excelente compañía, con la guardería Niños Felices. Bueno, vamos a recibirle con un fuerte aplauso a los niños de la guardería de Patricito, que lleva el nombre de Niños Felices. Y vienen a dar felicidad, Teresita, porque este tiempo... Es de felicidad y es de los niños también. Exactamente. Y en Camino a Belén, pues queremos conquistar cada uno de sus corazones para que, llegando a reconocer a ese Mesías, pues vivan también con la claridad, con el amor, con la ilusión de este tiempo. Lo bonito de esto, Padre, es que ellos son muy espontáneos, ellos quieren todo. Así que entonces, como anfitriones, tenemos que comenzar con los más pequeños de la casa. Sí, ¿qué tal si presentamos el primer acompañante de esta noche cantando? Porque nos trae una hermosa canción. Sí, vamos a presentar a nuestro cantante y vamos a decirle que nos interprete ese hermoso tema que viene a entregar en Camino de Belén a toda la audiencia de Radio Natividad. Soy caviaras y mamí, le lo salí, tengo cuatro años. Después juego con la galería, los niños felices, porque me encuentro bien. Y después juego con pastilinas y los legos y los tacos y con los niños felices. Voy a volar con un avión que yo no les tengo miedo. Mira, una pregunta, Gabriel. Después yo no les tengo miedo a la Santula. Eso, muy bien, excelente. Tampoco a los monstruos. Muy bien. Ángelito, Ángelito, Gabriel, ¿a ti te gusta cantar? Sí, quiero que a mí me gusta cantar con mi tamo. Vamos a cantar, vamos a cantar, ¿qué tal si...? Fuego a cañón, uh, fuego a cañón, uh, para que desprete nuestro panalón. Esa casa de la que tiene cuatro esquinas, y en el centro tiene cantón de vellina, y en el centro tiene cantón de vellina, y en el centro tiene cantón de vellina. Fuego a cañón, uh, fuego a cañón, uh, para que desprete nuestro panalón. Fuego a cañón, uh, fuego a cañón, uh, para que desprete nuestro panalón. Gabriel, tú estabas cantando antes del programa otro tema. Yo quiero, yo quiero. ¿Qué otro tema estabas cantando? Era el Ave María, estaba cantando. Teresita, me ayuda por allí a recordar cuál era el tema. Que María llena él de gracia, de señores contigo. Y bendita tú eres, lente en todas, lente en todas, las mujeres. Y bendito es el punto de tu vientre, Jesús, Santa María. Un fuerte aplauso para Gabriel, el angelito de esta noche. Y ustedes disfrutan en sus hogares toda esta programación de Camino Belén en Radio Natividad bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Así que sean todos bienvenidos a este espacio una vez más. Y gracias por permitirnos entrar en todos sus hogares. Y sabemos, Teresita, así como estamos disfrutando de cada uno de estos cantos, de la inocencia de estos niños, pues cada uno de sus hogares también lo están siguiendo con mucha devoción. Estoy muy segura, porque de verdad, qué fascinación, qué pecado que no puedan estar aquí con nosotros disfrutando de esta belleza. Qué pena, qué pena. No es Navidad, pero ya la alegría está en nuestro corazón, ¿verdad? Así es. El mismo hashtag del día de ayer. Vamos a preguntarle algo más a Gabrielito. ¿Será que quiere decirnos algo más? Yo sé que ya si mamila lo sale y no me llamo Gabrielito, yo me llamo Gabriel si mamila lo sale. Eso, un fuerte aplauso para Gabriel. Gabriel. Sí, es verdad, Gabriel. Tienes toda la razón. Así es. Bueno, Gabriel, mire, así como tú has venido al programa con tu mamita, ¿verdad? Acompañado y por tus profesores, en este momento nos envía saludos. Con los profesores le hago un... Ajá. En este momento nos envía un mensajito la señora Francisca, mi mamá, que nos felicita en esta noche y que puede estar sintonizando Camino a Belén. Es una alegría que desde La Grita comparte también junto a nosotros en esta hermosa programación. Bueno, señora Francisca, un saludo desde Camino a Belén, desde aquí, desde San Cristóbal, a esas hermosas tierras de La Grita. Un abrazo extensivo desde todo el equipo de Camino a Belén a todos ustedes allá. Bueno, vamos a seguir conociendo los invitados de esta noche. Se los acompañan nuestros niños de la guardería, Niños Felices, con Henry, con Iraima y también con una de las docentes que presentaremos en el transcurso de este programa. Vamos a invitar en este momento al Niño Jesús. Tenemos al Niño Jesús, ya el ángel puede volar con alegría. Déjemosla allí, no importa, traemos al Niño Jesús para que lo podamos presentar en este instante. El Niño Jesús. Muy bien. Bueno, Teresita, es interesante que nosotros nos preparamos para mañana tener una gran celebración, no solamente Mariana, sino que bajo ese manto de la Santísima Virgen, su alumno, Monseñor Ayala, será consagrado obispo en nuestra diócesis. Así es, así es. De verdad, pues, San Cristóbal, el Táchira se viste de fiesta mañana con la celebración de la consagración episcopal de Monseñor Juan Alberto Ayala. Así es, sí, señor. Y entonces tenemos de que esta celebración, que está cargada de algunos elementos, se los vamos a recordar en el transcurso de la programación, y que ustedes cuando lo sigan a través de las redes, porque vamos a tener cada uno de los canales católicos allí, acompañando esta hermosa ceremonia, pues puedan entender lo que se va desarrollando dentro del templo del Seminario Diosesano. Sí, excelente, padre, que usted haya traído esa información, porque, pues, muchos desconocemos qué es lo que se hace, cuál es el rito desde la entrada, más todos los pasos a seguir para esa gran celebración, de la cual estamos orgullosos todos los táchirenses. Bueno, Teresita, tenemos al niño Jesús, que es representado por Keider Josué Zambrano. Tiene dos añitos y forma parte también de la guardería Niños Felices. Forma parte de este hermoso grupo. Vamos a pasarle el micrófono a ver qué nos quiere compartir en esta noche. Eso, muy bien. Él dice que no escucha el aplauso de la audiencia para poder entrar en alegría. ¿Cuál es el tema que le gusta al niño Jesús? ¿Cuál es el canto a Navidad? Vamos a ver si nos acompaña con el tema Navidad. Y todos los representantes también vamos a ir cantando Navidad. Acompañamos al niño Jesús. Vamos a acompañar todos entonces al niño Jesús. Vamos a su Navidad. Fuerte aplauso por el niño Jesús. Tampoco podemos exigir mucho. El niño Jesús tiene dos añitos. Ay, sí. Ay, Teresita, yo me estuviese muriendo del miedo allí. No, pero ellos están felices. Ellos están contentos, ¿verdad? Sí, están felices. Están disfrutando y están celebrando. Tenemos a San José. Sí, porque este año, dejemos al niño, no importa allí. Este año el Papa Francisco, su santidad el Papa Francisco, lo ha nombrado como el año dedicado a San José. Patrono de la Iglesia Universal. Sí, señora. Así que pedimos por todos los caballeros para que siguiendo el ejemplo de San José puedan ser padres que den testimonio de la fidelidad al mensaje de Dios. Vamos a presentar a San José. Tomás Andrés Pernilla Sánchez. Ajá, el nombre de San José es Tomás Andrés Pernilla Sánchez. ¿Cuántos años tiene Tomás? Tres. Tiene tres añitos. ¿Dónde vive? En mi tachita. Ajá, muy bien. Ay, claro. ¿Dónde estudia? En mi tachita, estudia. ¿En la guardería? Niño feliz. Niño feliz. Niño feliz. Ajá, ¿y qué hacen en la guardería? Cuéntanos, Tomás. ¿Qué hacen en la guardería? ¿Qué te gusta hacer en la guardería? Leer mucho atento. Leer mucho atento. Ah, qué bonito. ¿Qué más? ¿Y no juegas? ¿O sí juegas? ¿Qué te gusta jugar? Me gusta jugar a la escondida. ¿Vale? Le gusta jugar a la escondida. ¿Y qué le pidió? Me gusta jugar a la escondida. Eso. ¿Y qué le pidió Tomás al niño Jesús? Una moto y mucho ledo. ¿Una moto? Una moto azul. Eso. Muy bien. Tomás, ¿y tú sabes cantar? Sí. ¿Qué nos quieres cantar? ¿Cómo se llama el canto que te ves por ahí? Fuego, papá, mión. También fue en el cañón. Venga, le acompañamos con fuego. Toda la audiencia que está por ahí. Fuego, papá, mión. Fuego, papá, mión. Fuego, papá, mión. Para ti, no te apagame a mí. Fuego, papá, mión. ¡Nos patá, mión! ¡Nos patá, mión! Muy bien, Tomás, Tomás. Ahora San José. Perfecto, Tomás, que te saben los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 10. Bravo, muy bien. Qué buena la maestra, la profesora, qué chévere, sí. ¿Está por ahí la profesora? Ay, está allá, está bien, saluda. Perfecto, Tomás. ¿Qué más quieres decirle a todas las personas que nos están siguiendo de camino a Belén? También nos están oyendo por la radio y nos están viendo a través del canal de YouTube. ¿Qué le dirías a ellos, a los niños especialmente? A mí me gustan los videos. ¿Te gustan los videos? Sí, en especial Tomás les invita a seguir esta reproducción de camino a Belén. Nuevamente un fuerte aplauso para Tomás y agradecemos a sus padres también que le hayan traído al programa. Me gusta cantar la letra. También. También. Bueno, estos son niños expertos. Vamos a pedirle a la Virgen María que venga ella misma, sí, porque ella sí puede caminar, se puede desplazar, para no hacer que se canse nuestro hermano Henry. Sí. Sí. La Virgen María y poderla presentar en esta noche en camino a Belén. Teresita, es interesante recordar que las figuras que hoy nos acompañan en el programa, pues son esas figuras elementales que Fray Ramón compartía hace una semana en la elaboración del pesebre o del nacimiento. Y en este caso lo más hermoso es que es viviente, padre. María, bienvenida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Antonela, Tamana, Alvaro, Luz? ¿Antonela, Tamana, Alvaro? ¡Antonela! Muy bien, ¿Antonela Zambrano? Tres. Tres años. Tres años, muy bien. ¡Antonela! ¿Va a encantar, Antonela? ¿Ah? Sí, que te canso que yo. ¿Antonelaaaaaais? ¿Cómo se llama? ¡Oh no, thankonela. ¡O再見é si ya! ¿Antonela Hombre, del Genarón? ¡ yol de azul, 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 azul! ¡E Für paqu�로, del holoca! Dime ven, dime ven, vueltas minas de Belén. Bueno, yo estoy sorprendido, Teresita, de que esta guardería, aparte de iniciar a cada uno de estos niños en el aprendizaje de los números, del abecedario, del saber escribir también, saber leer, pues les da la capacidad de explorar todos sus talentos, todas sus cualidades y virtudes. Así es, padre, son demasiado hermosos. María, ¿qué le pidió al niño Jesús? Una tope. ¿Una tope? Ay, qué maravilla. Ajá. ¿Qué haces en la guardería? ¿Qué te gusta hacer en la guardería? ¿Qué trabajas? Trabajo. Duro, mi amor, tú. Duerme. Duerme. ¿Eh? ¿De qué trabajas? Con platilina. Con platilina. Ajá. Trabajo. Todo lo leo. Y vuelo. Juega con tus amiguitos. ¿Y qué te gusta jugar con los amiguitos? Pues, tatá. ¿Cuál es el más travieso de todos? La piel. Ay, Dios santo. Bueno, aquí ya decíamos, Teresita, que esto es confesiones de camino a Belén. Confesiones de camino a Belén. Ah, vamos a aprovechar, Teresita, ya que nos acompañan todos los docentes que van dando las instrucciones, la orientación a cada uno de estos niños que se puedan presentar y dar también su mensaje. ¿Qué le dicen a toda la audiencia de camino a Belén, de Radio Natividad, en este tiempo de preparación para la llegada del Niño Dios? Tenemos a nuestra hermana. Bueno, yo soy, buenas noches, soy Iray Mauseche. Nosotros, pues, venimos de la guardería infantil Niños Felices. Allí, pues, tenemos a nuestro cargo una cantidad de niños donde le damos el cuidado, educación, protección de sus derechos, higiene y formación, formación a todos nuestros niños. De verdad que gracias al programa Camino a Belén, al Padre Juan, por esta oportunidad de presentarnos esta noche aquí con nuestros niños y, bueno, mucha felicidad para todos, que todo en nuestros corazones de verdad nazca ese Niño Jesús y que nos dé mucha paz y mucha alegría y bienestar. Ok, muy buenas noches. Quiero darle las gracias a Radio Natividad, al 101.7, al Padre Juan Duque, a la Licenciada Teresa, a todos los que de una manera u otra hacen este programa muy hermoso, muy bello, muy lindo, al programa de Camino a Belén. Bueno, estamos muy contentos y muy felices de siempre estar formando, educando, orientando a nuestros pequeñines y, aparte de todos los problemas, los inconvenientes que hemos tenido durante todo este tiempo, hemos hecho todo el sacrificio y todo el esfuerzo con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de higiene que se nos parece que la estamos implementando y así hemos llevado a los niños este año con todo el sacrificio, pero lo hemos podido sacar un lote muy pequeño. Pero esperamos que para el otro año ya sea un poquito más para seguirlos orientando, educándolos, formándolos y seguir en esta lucha cotidiana de todos los días y de todo el tiempo. Quiero desearles una feliz Navidad a todos. Esperamos que este fin de año sea un año muy hermoso y un próspero año de muchas cosas lindas y hermosas que Dios y la Santísima Virgen nos va a regalar. Tenemos que tener esa gran fe. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ana Isabel Gil y pertenezco a la Guardería de los Niños Felices. Para mí es un gran honor estar aquí en este programa y pertenecer a la familia y de verdad que le pido mucho a Dios por toda la salud de todos nosotros los venezolanos y del mundo entero, del mundo entero y pues me siento muy contenta por estar aquí y me complace mucho pertenecer, ayudar a la formación de estos chiquiticos y bueno y ante todo pues les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias y feliz noche. Bueno, el merecido aplauso para cada uno de estos docentes, acompañantes de estos niños que nos han venido a acompañar, gracias a ustedes también, sus representantes por tomarse el tiempo de traer estos angelicales representantes del nacimiento del Niño Dios. Sí, realmente ha sido creo que una noche muy sublime y lo más hermoso de todo que ellos a pesar de su corta edad pueden identificarse correctamente, hablan y expresan de la forma más espontánea, todo lo que les gusta y todo lo que quieren hacer. Bueno, yo creo que ellos están pidiendo ya el descanso y ustedes que lo están siguiendo de sus hogares y que tienen niños también, pues saben de que ellos necesitan esa toma de aire, poder estirar sus músculos, sus miembros del cuerpo para que también pues esa alegría no se acabe. Así que les agradecemos a todos los hermanos que nos acompañan de la guardería Niños Felices y qué tal si los despedimos a este grupo de la representación del Niño Dios con un hermoso canto Ricardo, que ellos mismos saben. Tuntún, ¿quién es gente de paz? Abranos la puerta que ya es Navidad. Tuntún, ¿quién es gente de paz? Abranos la puerta que ya es Navidad. Abranos la puerta que ya es Navidad. Muy bien, fuerte el aplauso para cada uno de estos niños. Agradecemos de que hayan estado aquí acompañándonos. Gracias Henry, gracias Iraima, gracias también querida hermana por estar aquí junto a todos los representantes y los niños. Vamos a continuar entonces en camino a Belén presentando la programación de esta noche porque la alegría continúa, Teresita. Sí, claro. Y qué tal si le pedimos a la hermana Zayda que nos regale un tema para poder también, pues, como los niños, estirarnos un poquito. Sí, claro. Vamos a pedirle a ella, si tiene la oportunidad, no logro ver desde aquí, cómo nos podemos enterar. A lo mejor está en cabina. Muy bien, que nos pueda regalar un tema musical y volver en algunos instantes donde estaremos compartiendo los elementos, los pasos de la celebración de mañana. No se pueden perder en esta noche que hemos traído también el hermoso obsequio que nos regala nuestra hermana Julia para el que adivine cuál es la imagen que incorporamos en este día al Belén virtual. Virtual, exactamente. Se van a llevar una gran sorpresa. Está muy bonito ese regalo. Y si nos da tiempo, tendremos también una receta muy rápida y muy rica para que la puedan hacer en familia y compartir en sus hogares. Lo bueno es que la va a hacer Padre Juan para que nos explique bien también. Muy bien. Vamos entonces con este tema musical y ya regresamos con todos ustedes en Camino a Belén. Ey, Dios no se ha ido. Prepara tu corazón para que nazca nuestro Salvador. Vamos todos a Belén que llegó la Navidad. Ferecita, después de toda esta alegría que dejaron los niños de la guardería en nuestro programa Camino a Belén, ¿cómo se siente? Ay, pues en este momento hay un poquito de vacío, se siente el vacío porque ya me están corriendo por ahí los niñitos, pero fue una belleza. Gracias Padre, gracias por esta invitación tan hermosa a esos profesores, gente que se dedica, que se preocupa y lo lindo es, o sea, qué hermoso que ellos pueden y han podido expresar todo lo que les gusta hacer, así de sencillo, como niños que son. Hay algo hermoso Teresita que quiero recordar y es que a todos aquellos representantes, a todas aquellas familias que tienen niños, a veces nos da miedo o temor llevarlos a la Eucaristía, a la Iglesia, pero es desde pequeños que aprendemos el don de la fe, que podemos compartir y experimentar esta alegría y esta devoción, porque cuando pasa una edad a veces se convierte en algo difícil, dura tarea. Lo lindo de esto Padre, o sea, la tarea del educador en este caso, mira qué lindo Padre que esta guardería pues se ocupe de preparar los niños para este tiempo de adviento, que los motiven, que los llenen de esa ilusión de lo que es el nacimiento del niño Jesús. Ellos con su, cada uno con su representación, a pesar de los chiquitos que están, pero están muy conscientes quizás de que cuál era su rol, su papel dentro del pesebre. Y esa espontaneidad que tienen de compartir con naturalidad, con inocencia, cada uno de esos detalles. ¿Qué tal si ya compartimos entonces Teresita con toda la audiencia que está atenta de Radio Natividad en camino a Belén? ¿A cuáles serán esas pautas? En el día de mañana se desarrollarán en la consagración, ordenación episcopal de Monseñor Juan Alberto Ayala. Es interesante como lo hemos dicho en camino a Belén, estar bien formados y bien informados. Porque el que se desentiende, pierde y qué pena Teresita. No llega ni a Belén, ni entiende qué es lo que está aconteciendo y pierde el rumbo de la vida. Esto de la ordenación episcopal, pues yo creo que es la primera vez que ocurre aquí en el estado Táchira. Y si ha ocurrido, bueno, a lo mejor en algún momento no ha tenido, gracias a Radio Natividad, gracias a todo este movimiento que tenemos aquí dentro de la Emisora, pues nos ha llevado a poder estar más en contacto con todo esto que nos rodea con relación a la ordenación episcopal. Sí, señora. La misa de la ordenación de un obispo puede ser una liturgia bastante larga. Me imagino. Si no sabe lo que está pasando, puede perder mucho del simbolismo y del significado detrás de los diversos momentos del rito. Bueno, así que para toda la audiencia les hacemos un breve resumen de los momentos claves de una ordenación episcopal. La procesión. Comenzamos con la procesión. Acostumbrada en todas las celebraciones, como ustedes pueden seguir también en cada uno de los momentos donde el clero, nos reunimos en torno a nuestro pastor Diosasano, se hace una procesión que es el traslado de los que vivirán este acontecimiento. Luego, tiene espacio el canto del Veni Creator Espíritu. La oración del Ven Espíritu Santo. Esta oración es hermosísima, Teresita. Me imagino. Me imagino, Padre. Nada más el nombre, pues lo dice todo, Veni Creator Espíritus. Se da delante de la comunidad que acompaña la celebración la presentación del elegido. Elegido. La presentación del elegido. En este caso, el obispo electo es presentado al obispo consagrante por dos sacerdotes auxiliares del arquidiócesis. Se hace a continuación la lectura de la carta apostólica, que es una carta que envía... El Papa Francisco, y es leída en voz alta por el arzobispo Cristófe Pierre. Bueno, en este resumen que tenemos allí, pero en el día de mañana, imaginamos que será también guiada por alguno de los sacerdotes o alguno de los miembros del clero, designado para este oficio. Le sigue a este momento el... Consentimiento. Y esto le parece a usted similar a otro sacramento que tenemos en la iglesia. El matrimonio. El matrimonio, ajá. Antes de las promesas, antes de la expresión de los votos, se da el consentimiento y después de leer el documento, todos los presentes dan su aceptación a la elección del obispo diciendo... Demos gracias al Señor. A continuación vienen... Las nueve promesas. ¿Cuántas son? Nueve. Aquellos que nos están siguiendo y la primera nos invita... A prepararnos para cumplir este deber sagrado hasta el final de su vida. Bueno, yo digo nos invita, invitará a Monseñor Juan Alberto Ayala. Ajá. En segundo lugar... En segundo, permanecer fiel y constante en la proclamación del Santo Evangelio. Tercer lugar... Sin cambiar el depósito de fe que los apóstoles han pasado a lo largo de los siglos. ¿Le continúa? Construir la iglesia como cuerpo de Cristo. El quinto, permanecer unidos a ella dentro de la orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor del apóstol Pedro. ¿Tiene la misión de? ¿Guiar? Guiar al pueblo de Dios como un padre devoto. Séptimo, ser acogedor y misericordioso con los pobres. El octavo, buscar a las ovejas que se desvían. Y como noveno, orar incesantemente por el pueblo de Dios. Y allí se da el espacio para compartir ese hermoso canto de las letanías a todos los santos. Que está presente también, Teresita, en las ordenaciones diaconales, en las ordenaciones como presbíteros. Y que es un momento donde se hace delante del pueblo la invocación y pedir auxilio de todos los santos para esta actividad que se está efectuando. Y nos dice, este punto, el consagrante principal invita a todos los fieles a orar por el obispo electo que luego se prosterna mientras toda la congregación canta la letanía de los santos. ¿Qué tenemos a continuación, Teresita? La unción e investidura. Creo que viene la imposición. Ajá, imposición de manos. La imposición de manos y oración de ordenación. El consagrante principal pone las manos sobre la cabeza del obispo electo. Entonces, los libros de los evangelios abiertos se colocan sobre la cabeza del obispo electo. Mientras que el consagrante principal ofrece la oración de consagración en parte con todos los obispos consagrantes. Allí sí tenemos entonces el momento de la unción e investidura, que se repite así igual en las ordenaciones de los distintos grados del sacerdocio, como es el diaconado, el presbiterado y en este caso el de ser elegido obispo. Y luego tenemos el asiento del nuevo obispo. Así es, Monseñor Juan Alberto Ayala, como obispo auxiliar de nuestra diócesis, tomará ese lugar principal entre los obispos consagrantes. Y por último, el beso de paz. Y esto quiere decir que antes que la misa continúe, el rito de la ordenación episcopal termina con el beso de la paz del consagrante principal y de todos los demás obispos. Y esto es un signo hermoso. Es el recibir al nuevo consagrado dentro de la asamblea litúrgica, que ya tiene un grado mayor en lo que se está otorgando. Qué hermoso que hoy podamos estar compartiendo, Teresita, con todo el público de Radio Natividad. Dichosos los que asistirán a ese gran acontecimiento. ¿Usted va a asistir, Padre? Esperamos con el favor de Dios y María Santísima estar allí presente y ser testigo también de esta bendición para el Táchira. Yo seré testigo a través de la televisión. Así es. Bueno, Teresita, seguimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Para que ustedes puedan también ir asentando cada una de estas ideas que hemos compartido de las pautas que se llevan a cabo en la ceremonia o se llevará a cabo en la ceremonia el día de mañana, pidámosle a nuestra hermana Zayda un tema para poder también tener espacio a este instante de compartir. ¿Cómo se ha sentido hasta el momento, Teresita? Hasta el momento, bueno, pues aquí bien, cómodo, fresco. La noche está realmente muy invita a estar en la parte de afuera. Estamos muy cómodos aquí, no con tanto frío en la cabina, ¿no? Así es, sí, señora. Ese calor humano, ese calor que presenta. Muy bien. Con el tema musical, entonces ya regresamos con ustedes en camino. A Belén. Bien, aquí de nuevo en camino a Belén, con muchas sorpresas todavía. Pueden enviar sus mensajes de texto o pueden hacer sus acostumbradas llamadas al 0276-343-162. 1662, ya se me olvidó, padre. Muy bien, nos pueden enviar también su mensaje a través del 0424-362-8431 para que nos manifiesten su sintonía y nos vayan respondiendo cuáles serán esos personajes que aparecerán en esta noche en el Belén virtual. Teresita, hoy hemos tenido una agenda muy variada. Los niños de la guardería, hemos ya dado algunas pautas como conocimiento de los fieles que siguen el programa y que mañana puedan entender cuál es el desarrollo de esta ceremonia. Y ahora, pues, nos falta construir el Belén virtual. Y también tenemos a nuestra audiencia que queremos saludar porque han estado allí esperando por este saludo. Claro, sí, tenemos también estos días que no nos hemos podido comunicar con ellos debido a el miércoles, porque teníamos muchísimos mensajes de voz de aquellas navidades. Pero bien, padre, vamos a esperar. La confesión de aquellas navidades. Bueno, por allí hay un saludo que queremos hacer llegar a unas amigas de Teresita, a Fabiola. También queremos saludar a... A mis primas, Isabelita Casanova y a Carolina Casanova, que están escuchando el programa esta noche, que enviaron un mensaje para aquellas navidades, pero que queda para el próximo miércoles. Así es, sí, señora. Qué bueno que hoy en La Grita pueden seguir también el programa de Camino a Belén. Allí nos están dando una nota Israel y mi hermanita. Están junto a mi mamá en sintonía de Camino a Belén. Bueno, un saludo también a Israelia. Y a Keila. Keila. Y a la señora Francisca. Y a Sofía, que también está pendiente. Y claro, la señora Francisca. Bien, bien. Y estamos muy contentos desde Camino a Belén. Muchos cariños de estas tierras un poquito cálidas hoy. Sí, señora. Hoy está haciendo calorcito, padre. Bueno, vamos con la primera nota entonces, Teresita, para que pueda seguirle a la audiencia. En esta noche, como saludo, al programa Camino a Belén. Buenas noches. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Camino a Belén. Los ayude a seguir confiando en Jesús, que nos ama, y a las religiosas y los religiosos nos anime a luchar por el reino de Dios. Muy bien, estas son las hermanas Rita y Elie de la Comunidad del Sembrador. Invito a la audiencia y a los religiosos y religiosas a esperar con alegría la llegada del Salvador y a luchar por el reino de Dios. Y anoche fue la mula, hoy va el buey. Lo dice la hermana Elie de que como anoche fue la mula, hoy le corresponde al buey. Tengo por aquí una nota también de Israelito, Teresita. Vamos a leerla antes de dar la receta, la receta de esta noche. No se oye la nota de voz de Israel. Vamos a esperar tener un poco de paciencia para llevarla al aire. Seguimos entonces enviando saludos. Dice Sobeida, de la familia que siempre está en sintonía. Qué pena, voy camino a Belén. Que Dios les bendiga a todos los niños del mundo. Ellos son la esperanza y la confirmación de que Dios aún sigue esperando de la humanidad. También tenemos a Yolanda. Dice, buenas noches, qué belleza de programa. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. También nuestra hermana Julia. Bien, igualmente Ninozka y Raúl que están en sintonía, reportando sintonía desde la parte alta de la ciudad. Y los muchachos del seminario. Por supuesto, que no pueden faltar mi formando Mercedes. Los hijos de la casa, no. Teresita, nos comentaban hace algunos programas cómo nuestro hermano Jesús Manuel y su esposa escuchaban el programa. Cuéntenos un poquito de esto. Vamos a colocarlo en evidencia porque estos son confesiones de camino a Belén. Confesiones de camino a Belén. Interesantes. Querían escucharse. Fue la luz como de costumbre en Palmira. Y pues románticamente se fueron a su carro a escuchar el programa camino a Belén. Los dos encerraditos en el carro, escuchándonos a nosotros y esperándonos porque después nos esperaron hasta que llegamos al vivero. Esto es algo simpático. Nuestras personas que siguen el programa están atentos cada día, hacen lo imposible por recibir este mensaje. Por aquí tengo una hermosa grabación de José Julián. José Julián es hijo de nuestra hermana Julia, que ya Teresita les enseñará el obsequio de la premiación de este día de camino a Belén. Una hermosa obra artesanal realizada por esta hermana para ser obsequiada en camino a Belén. Hola, padre Juan. ¿Necesitamos de camino a Belén? Muy bien, quiere decir José Julián que está en camino a Belén. Vamos a ver qué nos dice Israelito porque no lo he podido sacar al aire. ¿Cómo? Que está en sintonía de camino a Belén. Full sintonía, se le grita bendición, tío. Cómo está, muy lindo y hermoso el programa. Querían escucharse. Hola. Muy bien, ese es Israelito. Sí, señora. Está bien, ya poco a poco vamos a ir. Poco a poco va conociendo toda la familia de Teresita. Exacto. Así es, entonces seguimos enviando saluditos. Giovanni y Alba están en sintonía. También nuestra hermana Rosa desde La Laguna en Guásimos sigue enviando ese reporte de que están allí siguiendo. Qué tal si invitamos a nuestra audiencia, Teresita, en este momento a que busquen papel y lápiz para tomar nota de la receta que hoy queremos compartir y que antes de que finalice la van a ver también en nuestra mesa del programa. Exactamente. Y la vamos a desgustar, creo yo. Por supuesto. Qué pena por ustedes que no van a poder disfrutar como lo vamos a disfrutar nosotros bien. Para esta noche tenemos el ponche crema, la receta del ponche crema. Bueno, ya con lápiz y papel en sus manos vamos a dar los ingredientes. Para un litro de leche se necesitan cuatro latas de leche condensada, un flan de 180 gramos, ocho huevos y un litro de ron para esa cantidad. Vamos con la preparación. En la licuadora vamos a ir agregando la lata de leche condensada. La misma medida de la lata de leche condensada se toma de leche líquida. Se agregan de a dos huevos. Hay que irlo haciendo por parte porque se supone que la licuadora no es industrial. Las que tenemos en la casa son normales, entonces para que no se nos derrame hay que irla haciendo por parte. Yo voy a dar la cantidad de cada uno porque se supone que se va a hacer cuatro veces. Entonces les decía que primero echamos la lata de leche condensada y en la misma lata de leche condensada vamos a medir la leche líquida. Agregamos dos huevos y se calcula el flan para mezclar. Mezclamos bien y se va agregando a la olla. Así lo hacemos cuatro veces hasta cumplir todos los ingredientes. Finalizado la mezcla de los ingredientes en la licuadora, los ponemos a cocinar. Y con una cucharilla, un cucharón de madera, cucharilla en este caso, vamos a mover sin dejar de mover en la olla para que no se nos vaya a pegar la mezcla en el fondo. Luego, esperamos hasta que ella sola comienza a hacer sus poc poc, lo llamo yo, cuando empieza ya a hervir. Y ahí mismo retiramos de la hornilla y lo ponemos en un sitio seguro, pero continuamos batiendo por unos minutos más. Y se deja reposar hasta que esté fría. Al estar fría la mezcla, al otro día, que lo podemos dejar en la nevera, después de fría, por supuesto, hay que dejarlo en la nevera. Y al día siguiente agregamos el litro de ron que se le va a echar completo a esa mezcla. O sea, batimos, mezclamos y luego esa mezcla que está así un poco, sí, rústica, vamos a llamarla, la vamos a ir echando en la licuadora de nuevo para irlo batiendo y para ser envasado en botellas que estén esterilizadas. Muy importante esterilizar las botellas. ¿Sí, padre? Sí, señora. Bueno, yo creo que en todo este procedimiento nos falta recordar de que cuando tenemos una receta de repostería se tiene que agitar con la paleta o la cucharilla en forma de ocho para que no se pegue nada en el fondo y vayamos a quemar la mezcla. Qué bueno, qué bueno. O sea, por eso es que dice que los alumnos son mejores que los profesores. Así que bueno, que el maestro, el alumno siempre supera al maestro. Gracias, padre. Hay que hacer un ocho, sí, para ir mezclar. La idea es mezclar en ocho, formando un ocho dentro de la olla que no permite que se pegue en el fondo absolutamente nada. Así es, sí, señora. Y nosotros pues le damos testimonio de que esta receta es sabrosa, no es tan costosa y que se puede hacer para compartir en familia también, para poder reunir en estos días a los más queridos. Nosotros le dejaremos las imágenes con la etiqueta, qué pena. Qué pena. Ya se acabó. Ya se acabó. Padre, pero no, otra cosa. Dígame. Ese mismo, recuerda que ese mismo batido que hice, esa misma mezcla después de cocida, puede servir como un dulce. Se puede aprovechar. Claro. Queda una natilla y... No es necesariamente, sí, con alcohol, quiero decir, hay que tomarla con ron en este caso. Esto más que todo para la familia, para que puedan disfrutarlo también con los más pequeños, pues los mayorcitos pueden continuar la receta hasta el final para que obtengan el ponche. Y para los más pequeños, pues pueden separar parte de la mezcla que he colocado en la nevera, queda como una natilla. Esquisito como una natilla. Y se le puede colocar... Y entonces se le puede dar fruta, se le puede comer con galletitas, como con un helado, como una cosa rica. O a pasas, canelitas, espolvoreas. Todo lo que quiera, todo lo que se nos antoje agregar. Entonces recordamos los ingredientes rápidamente, todos estos ingredientes van a ser puestos en la licuadora, luego en una olla hasta que a fuego lento vaya teniendo la contextura que deseamos. Necesitamos entonces... Un litro de leche, cuatro latas de leche condensada, un flan, ocho huevos y un litro de ron. Y esto rinde en cantidad, Teresita, porque tal vez los hermanos que están oyendo dicen, bueno, eso me alcanzará poco, pero de allí salen... Sí. Varios litros. Bueno, yo digo a veces porque mi hermana me decía, pero a mí no me rindió. ¿Cómo le rindió al Padre Juan? Pues eso depende también, las ganas, el amor que le dediquen a la preparación, ¿sí? Yo sí pienso que cuando uno le pone como el corazón, como que las cosas abundan. Y claro, como Dios no deja a ninguno de sus hijos desamparados, pues bueno, Padre... Así es, Teresita. Vamos a enseñar delante de las cámaras el hermoso obsequio que tenemos para el día de hoy. Es una obra creada en mostacilla, ¿sí? Con una técnica que es bastante conocida en nuestra población por tener tantos artesanos y que dice Camino a Belén. Me encantó, me encantó de verdad Camino a Belén. Aparecen allí las imágenes de Jesús, María y José. Y el niño, Jesús, María y José. Y contempla el mismo fondo que tenemos en nuestra programación de Camino a Belén. ¿Qué tal, Teresita? Si vamos con otro tema musical y podemos ya presentar a la audiencia cómo quedó este rico ponche crema a continuación. Exactamente. Bueno. Navidad, época de amor, fraternidad, familia, perdón y reconciliación. Bien, de nuevo aquí en Camino a Belén. Padre, nos trasladamos. Sí, señora. Estamos en la casa. Ella nos regaló nuevamente este fresquito de la cabina. Y cerquita de Zaidita. Bueno, Teresita, le doy el honor de que presente a toda nuestra audiencia que está viendo esta programación, nuestra botella de ponche crema. Aquí está. Y con una hermosísima obra de arte hecha por los consentidos de la casa mercedaria. Sí, señora, por lo formando mercedarios, en especial Raúl y Javier. Y en la preparación, pues, nos ayudó también Martín y Jesús. Y Jesús. Sí, allí los veranos. Todas esas manos, todas esas manos laboriosas que tenemos allá en el seminario, bueno, que tienen ustedes. Así es. Yo digo tengo porque pues también son como míos. También, también. Perfecto. Todo, todo se vale. Tenemos por aquí nuestra hermana Yolanda que nos envía el mensaje y dice los reyes magos. No, no son los reyes magos, hermanita, son animalitos. Son animalitos. Vamos con nosotros. Que tienen bastante pelaje y se emplea. Ya no le puedo decir más. Sí, por favor. Ya no digamos más. Tenemos una llamada al aire, Teresita. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Con quién? Con María. ¿Cómo está, señora María? Buenas noches. Bienvenida. De lo mejor, gracias a Dios, muy satisfecha de todo lo que ustedes están anunciándonos allí. De la programación de mañana con un señor, con la presentación de esos inocentes, con ese candor y esa belleza que presentaron. Y también, pues, escuchando a los villancicos que traen tantos recuerdos. Pero qué pena que no he podido darle las gracias al padre. Ajá, con los villancicos que traen. Hubo aquí una falla técnica. Y esa que estuvo en la camisa de grabación. Porque como cambiamos de ambiente, Teresita, pues, estamos en vida. Qué pena, pero estamos en vida. Qué pena que no pude darle el agradecimiento, la gratitud antes, porque no habíamos teléfono, no teníamos el teléfono de Cante B. Pero ya que se presentó la oportunidad, agradecidísima, padre. Ay, qué bueno, señora María, sí. Le siga dando esas ganas de educarnos en esa forma, porque usted es especial en dar esas relaciones de la vida de los santos. Otra cosa que yo quiero preguntar, la actividad de mañana, que comienza a las 7 de la noche, es la misma cosa, se puede cantar, se puede hablar, hasta qué hora va a durar. Explíquenme qué es lo que hay mañana. Bueno, yo esa información, como hemos tenido siempre todo el respeto para dar la mayor exactitud de lo que se nos está pidiendo, se lo voy a regalar en el programa, después el tema musical, para poderlo consultar con cada una de las personas que llevan esta actividad. ¿De acuerdo? Ah, pero hay, por ejemplo, el que quiera cantar, el que quiera hablar, puede hacerlo por la radio, por el teléfono. Creo que son ya algunos niños que son invitados para que vengan al programa y estarán en el espacio frente a la capilla. Por tanto, creo que el tema de las llamadas es un poco difícil. Sí, yo creo que va a ser difícil. Ah, por la misma cosa. Entonces, quiere decir que solamente podrán actuar los de los teléfonos en celulares, pero los de Cantebé no. Yo creo. Sí, va a ser difícil con Cantebé porque estamos en la parte de afuera, señora María. Otra cosa, y después de sábado, el lunes, ¿sigue el programa a Belén o no? El día lunes continuamos el camino a Belén. Sabemos de que la programación de Radio Natividad, pues, está acompañada de varios servidores y así hasta llegar a la fecha de la Navidad. Ah, sí, sí, ¿sigue el programa? Por supuesto. Sí, por supuesto, señora María. Queremos que siga, señora María. Y no deje de sintonizarnos, por favor. No, eso sí, no, siempre estoy paciente. Gracias a Dios que a veces se nos va la luz, pero otras veces llega prontico. Qué bueno. Siempre he estado alerta, pero no había podido con las llamadas. Entonces, encantadísima de escuchar el programa, de hablar con ustedes y de que me tenga paciencia. Sí, Dios no la tiene, ¿por qué no tenerla nosotros con nuestro semejante, verdad? Y es una alegría que nos haya llamado nuevamente en esta noche. Ya la extrañábamos, que Dios me la bendiga y que siga disfrutando de la programación. Gracias a ustedes, bendiciones para todos. Bueno, señora María, muchísimas gracias por todo, por esa llamada. Bien, por aquí me reporta Ninoska, me está reportando que las ovejitas, padre. Las ovejitas. Bueno, le podemos dar la respuesta si nos sigue regalando esas confesiones de que es Navidad, ¿verdad? No tengo ningún problema. Sí, Ninoska tiene que, dijo, fájase aquí con el padre. Vamos a tener que traerle incluso a la cabina para que dé todas esas experiencias. Aunque mejor guardar el anonimato del testificante, ¿no? Sí, sí, mejor, padre, para que no haya problemas después. Y otra que nos está sintonizando en este momento, Miriam, mi vecina, Toni, las niñas, toda esa familia feliz. Allá en Palmira, mi vecina, saludos, vecinas. Bueno, bendiciones para ellas, nuestra hermana Dulce Colmenares, de Voces de Maús, también nos envía la respuesta y dice, las ovejas. Ay, ay, ay. La figura del pesebre virtual hoy. Bueno, espera hasta el final Dulce, ya queda poco. Sí. Para dar la respuesta de este día. Una llamada, padre. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Elvira Vázquez. Muy bien. Dios me la bendiga y me la acompañe. Amén. Adelante. Los micrófonos de Camino a Belén son todos suyos. ¿Qué nos quiere compartir? Bueno, el compartir para el adivinar lo del pesebre. Muy bien. Ah, qué bien. Las ovejas. Las ovejitas. Las ovejas. Bueno, estaremos tomando nota de su participación por aquí. Y al final del programa, o antes de despedir el programa, estaremos dando el resultado. Gracias. Se estoy llamando de El Valle. Ah, bien. Muy bien. Hermana, ¿y usted canta? ¿Hace ponche crema? ¿Qué hace? A ver, cuéntenos aquí. No, yo canto. ¿Ah? Ella canta. El ponche crema también lo hace aquí en la familia. Eso. Uy, qué rico. ¿Y cómo le pareció la receta de este día? Y dulce lechosa también se hace. Dulce lechosa. Muy bien. Y más o menos parecida a la receta suya con la que acabamos de dar aquí en el programa. Por supuesto que sí. Ay, qué bien. Entonces es sabroso, padre. Yo toda la noche escucho su programa Camino a Belén. Lo que pasa es que como se va la luz y casi no hay cobertura, entonces no he podido llamar por eso. Sí, bueno, pero qué bueno. Bueno, tuvimos hoy la dicha de escucharle, de poder estar recibiendo esta llamada. Y gracias, hermana, de verdad, por estar en sintonía de Camino a Belén. Un fuerte abrazo desde aquí. Amén. Bendición. Dios me la cuide y me la acompaña. Bueno, Teresita, continuamos entonces en Camino a Belén y vamos con un tema musical porque queremos también compartir con nuestra hermana Zayda la receta de este día. Ya volvemos con cada uno de ustedes, no sé, aparte de la sintonía de esta hermosa programación. Hay más alegría en dar que en recibir. En esta Navidad regalan lo mejor de ti. Bien, de nuevo aquí en Camino a Belén. Vamos, entramos al mejor momento de la noche, la degustación y tenemos una llamada al aire. Sí, señora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Teresita. ¿Cómo está la señora Gladys? Sí, señora. Ya poco a poco. ¿Presente? Ay, mire. Qué pena, yo no me he ausentado, estoy camino a Belén, así que aquí estoy escuchándole. Yo soy también profesora. Ah, sí, qué bien, o sea, mi coleguita. Mi querido alumno, ¿no? Ah, sí, él es muy, claro. Y yo me pedí, ¿sabe por qué? Porque yo oí al nuevo obispo auxiliar que habló con el padre Pacheco. Ah, sí. De siete años murió el papá, de doce años murió la mamá. Ah, sí, sí. ¿Sabes qué hizo? Se fue por donde el párroco, porque él es este peregonero. Sí, claro. Hablar y decirle que lo recogiera con maletito y todo. Sí, es muy hermoso. Que la llevaba en el seminario y mire a dónde llegó. Dice que se sentía feliz. Y es verdad, en cien años nosotros, que está fundada ya dentro de poco la diosidad de San Cristó, es el primero obispo auxiliar que va a tener el señor Mario del Valle Moronta. Sí, muy hermoso. Y el Espíritu Santo les dé mucha iluminación para que aprenda las enseñanzas de mi querido obispo. Exactamente. Y yo tuve el placer, señora Gladys, de tenerlo, bueno, bajo mi formación. De alguna manera yo contribuí en mis... Sí, claro. Muy hermoso. Él lo que hizo fue crecer. Realmente su rostro es tal cual el niño que conocí. Bueno, no tan niño, ¿no? Ya estaba en quinto año, pero sí, él lo que hizo fue crecer. Porque realmente, pues, el padre o el monseñor Juan Ayala, pues, realmente es tal cual. Señora Gladys, usted ha escuchado todos los programas. Entonces, usted nos puede decir ahora al aire cuál es la imagen que va en este día al Belén virtual. ¿Qué animalito o qué figurita del pesebre debe salir hoy en el Belén virtual? ¿Qué animalito? Sí, no tiene idea todavía. Llevamos el buey, llevamos el burrito, ya se habló del camino. La estrella. También de la estrella y del Belén oportado. Ajá. ¿Y la oveja? ¡Ah! ¡Ah! Señora Gladys. A mí me hubiera gustado estar nacida para esas fechas, ¿oyó? Para el 24 de diciembre, dice. No, pero nacida para yo haber participado como pastora. ¡Ah! En el tiempo, en la época. En aquella época. Aunque yo participé en mi colegio en Nazaret de San Antonio del Táchira, que yo soy de las fundadoras, como pastora. A las cuatro de la mañana nos estábamos levantando para ir a la mitad. Sí, creo que usted nos contó eso. Pero si hubiese nacido en esa época, señora Gladys, ¿aló? Ajá. Si hubiese nacido en esa época, no hubiese podido llamar a Camino a Belén en este momento. Entonces, ¿cómo que necesitamos a decirle hasta? Sí, qué pena, señora Gladys. Nos tiene que escuchar en este tiempo. Qué bueno, padre, perdón. Qué bueno hubiera sido que yo hubiera tenido la suerte de que estuvo Santa Isabel. Pero ya Santa Isabel no vuelve. Una señorita, una señora estéril. Y mire la belleza de hijo que tuvo. Así. Así. Mire, le voy a decir algo. Cuéntanos. Tengo una receta primordial. Ajá. Ingredientes. Una lechosa tierna de un kilo y medio. Un kilo y medio de estos, ¿cómo que se llaman? Ay, higos. ¿No? Ajá. Hechos, no tan maduros. Dos kilos de papa y dos kilos de yuca. Ajá. Esa se llama la conserva. Este, es el plato típico de la región del Táquira. Conserva. La, 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 ¿cómo se llama? La lechosa. Se pela. Ajá. Y se pone, se trata de, se pone al sol y se trata de torcer. Ajá. Los higos se les quitan una puntita a la parte de abajo y ahí el tuquito de arriba. Se zancochan y se meten a refrigerar. Y la papa, este, se pela, se zancocha junto con la yuca. Esos son los muñuelos. Ah, ya. Estaba preocupada, pues yo decía, pero Dios mío. Yo también estaba imaginando una conserva de papa, Teresita. Sí, señora. En el almíbar que es el papelón. Ah, sí, claro. En los caraqueños. Ajá. Aunque yo nací aquí. Claro, está bien. Me siento muy orgullosa a ratos. Pero ¿sabe qué gente es noble y es buena? La merideña. Yo estudié y viví en Mérida. Bueno, fui acobijada. Viví 16 años en Mérida. Oh, rico. Y añoro todos los días de mi vida a los merideños. Yo tengo allá parientes. Qué bueno. Qué bueno, señora Gladys, que nos haya compartido esta receta. Se hacía el dulce, se comía al final de la cena, la yaca, el pernil, la ensalada. Bueno, pare de contacto. Señora Gladys, da hambre. Usted va a hacer que dejemos la cabina y nos vayamos a comer. Ustedes tienen un compromiso conmigo y no lo han cumplido, ¿no? Pues sí, pero no hemos podido, señora. Es que el problema de nosotros es que estamos lejos. Lejos y usted sabe el problema. Sí, bueno, sí. Ajá, el padre. Yo un poquito más acá, pero de todas maneras, estamos cerca, somos vecinos. Cuando no hay luz, cuando no hay luz, nos mandamos señales de humo. Bueno, señora Gladys, se nos va terminando el tiempo. Gracias por estar. Como me enseñó María Fanny, yo le dije a ella en una oportunidad, María Fanny, usted nos nació para estar encerrada en cuatro paredes. Usted nació para servirle al pueblo. Medite, piense. Piense que yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que la ilumine, que le aumente más los siete dones que nos dan en la confirmación. Oye, yo le dije. Pues mire, cuando yo dijo que pidió el permiso y ahora, ¿cómo colabora? ¿Y cómo enseña a los muchachitos? Bueno, señora Gladys, nosotros queremos seguirle escuchando y compartiendo. No se pierde la programación de Camino a Belén, pero tenemos que ir a un tema musical para volver nuevamente al último segmento y dar el ganador de este día del Belén Virtual. Un fuerte abrazo desde la cabina, gracias por la receta y gracias por siempre acompañarnos en Sintonía de Radio Natividad. Hasta luego, señora Gladys. Feliz noche. Hey, Dios no se ha ido. Prepara tu corazón para que nazca nuestro Salvador. Vamos todos a Belén que llegó la Navidad. Teresita, bueno, y en breve tendremos la respuesta del Belén Virtual, pero antes yo quiero que usted escuche una canción. Sí. Hoy nos han enviado esta hermosa nota de voz. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Santiago Escateño. Hola, Santiago. Hola, Santiago. Dios te bendiga. Qué bueno volverte a escuchar. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, excelente. Gracias a Dios. ¿Qué nos vas a compartir hoy? El del nacimiento. Muy bien, tu respuesta. El nacimiento fue creado por San Francisco en 1500. Ajá. Muy bien. El nacimiento nace en nuestro corazón. No es que lo veamos en las casas. Nace en nuestro corazón. Y portarnos bien. Hacer la reflejación. Hacer la reflejación de San José y de la Sagrada Familia. Hacerla nuestra familia. Muy bien, Santiago, qué buena esta información para los más pequeños de la casa aunque nos hemos cambiado un poco el día, ¿verdad? Sí Porque ayer estábamos disfrutando también de la compañía de los jóvenes del Propedéutico pero qué bueno que tú puedas compartir con los niños estos detalles ¿Sigues allí? Bueno ¿Puedo cantar una canción? Sí, adelante Muy bien Ok Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los tres reyes van Desde Nazaret Los esposos van Desde Nazaret La Virgen María Con esta tontilla La tica del amo José ¡Bravo, bravo, bravo, bravo por ti! ¡Ay, qué lindo, ¿no? Muy lindo Cantarnos y alegrarnos también, Santiago ¿Y cuál será la siguiente imagen que aparecerá en el Belén virtual? ¿Cuál? Las ovejas Las ovejas Las ovejas Bueno, Santiago, te vamos a apuntar por aquí para Está bien Hacer antes del cierre del programa el sorteo Si no, te invitamos a estar pendiente de las cuentas de arroba radionatividad y arroba fr juanduque y puedes ver allí el resultado, ¿de acuerdo? Padre, una pregunta Sí, señor ¿Cómo es ese Belén virtual? ¿Los niños concursan? Por supuesto Ya con tu respuesta estás participando ¿Cómo no se puede meter? Bueno, tienes tal vez en las cuentas de alguno de tus representantes que usen Instagram buscan arroba radionatividad o arroba fr juanduque y en las historias vamos compartiendo este Belén virtual Gracias Se ha ido colocando cada uno de los elementos y allí colocamos incluso quién es el que resulta ganador ¿Ok? Gracias Amén, Dios te bendiga, un abrazo Igualmente Igualmente, hijo Bueno, Teresita, antes que Zahida nos coloque din din Vamos a reproducir esta nota de voz ¿Ok? Ok Felicitaciones Oiga Adiós Muchas gracias por escuchar el programa Cantemos, cantemos Gloria al Salvador Feliz noche buena Feliz noche buena Feliz noche buena Nos da el niño Dios Tú eres la esperanza Tú la humanidad Tú eres el consuelo De la humanidad Muy bien Allí nos cantó Rael Que está disfrutando Que hoy Está oyendo el programa ¿Qué tal, Teresita? Está lindo Sí, claro Saludos Ya Yolanda está patinando Yolanda nos dice Las ovejas El buey Las ovejas No, no, no A ver, hermana Decídase cuál nos va a enviar Felicidades Fray Juan Por este programa Soy la profesora Consuelo Trujillo De Zambrano ¿Usted la conoce, hermanita? No, no sé Claro que sí Ella acompaña a nuestros hermanitos Ajá, Consuelito Claro Claro Ay, yo a Consuelito No sabía el apellido de Consuelito Sí, sí Pues yo siempre le digo Consuelito Consuelito Saludos, un abrazo Y dice aquí Qué bueno, Teresita, escucharte Ay, yo también Yo más feliz de saber Que estás escribiendo Para mí realmente Es una sorpresa Muy hermosa Saludos a tu esposo Igualmente Claro que sí Pedimos por su salud Querida profesora Y gracias por estar Oyendo Camino A Belén Un fuerte abrazo Ay, sí Teresita, tenemos una llamada Al aire Ajá Buenas noches Buenas noches Sí, ¿con quién tenemos el gusto? José de Canedie Municipio de Huásimo Ajá Mi amor Este Yo digo que es el pastor Con las ovejas A un padre Tiene que elegir, hermanita O es el pastor O es uno O es el otro Sí, porque Sí, el pastor Y las ovejas No, uno solo Tiene que ser uno solo Las ovejas Las ovejas Bien Repítanos su nombre Por favor Muy bien De Canelles Hermana Y usted siguió Todo el programa De esta noche Oyó la receta Las pautas Para la celebración De mañana Y cada uno De los elementos Que hemos compartido ¿Qué agregaría usted En esta oportunidad? Bueno Yo lo doy Gracias a Dios Que vamos a tener Un nuevo obispo Aquí en San Cristóbal Primera vez Que yo Quiero Quisar de aquí De aquí En San Cristóbal En Venezuela Así es Hermanita Y esa alegría Pues Nos llena También el corazón En medio De toda esta situación De esperanza De ternura Y de las ganas De seguir trabajando Por el reino Sí es verdad Porque aquí en Venezuela Lo que pasa es que Hay mucho odio Y no hay paz Y no curo Contra odio Pero aquí en Venezuela Va a salir adelante Con el favor de Dios Tenemos que pedirle Mucho a Dios Que nos ayude Para recibir El nuevo año Con paz y amor Así es Así es Bueno Muchas gracias Por estar en sintonía De Camino Belén A través de Radio Natividad Le invitamos a realizar La receta Del ponche crema ¿Sí realiza usted Ponche crema En su hogar? Sí Yo lo hacía En el colegio Parefría Porque yo estuve Trabajando En el colegio Parefría Y en el seminario En Santa Tomás De Aquino Ay que maravilla Pero ya Dios me dio Un buen esposo Ya me apurrí 21 años Si yo quiero El miércoles Por el favor de Dios Bueno Felicidades Y que Dios Le siga regalando Su gracia Y su amor En este En este compromiso De iglesia doméstica Sí Tengo mi mamá Y tengo mis hermanos Pero mi papá Hace 10 años Me fue Bueno Pedimos a Dios Por su descanso Pedimos también La fortaleza Para usted Y que Dios Le siga Cobijando Y bueno Hermanita Vamos Camino A Belén A Belén Un fuerte abrazo Desde aquí Gracias Bueno Feliz noche Amén Dios me la bendí Y me la acompañe Bueno Teresita Que bueno que Hoy podemos Recibir también Las llamadas Compartir los mensajes Y probar ese ponche Y probar ese ponche Dios mi padre ¿Cómo estaba el ponche Hermana Zayda? Magnífico ¿Verdad? Buenísimo Hermana Zayda dice Bueno Que se repita Que se repita Que se repita Bueno Teresita Tenemos que agradecer A toda la audiencia Que nos ha acompañado En este día Sí señor Nos vamos a Invitar Para que busquen En las cuentas El Homenaje El ganador De esta noche Recuerdo las cuentas Arroba Radio Natividad Arroba Efe Eres Juan Duque Y también Arroba Plata Si esto Once En estas tres cuentas Serán publicadas La imagen ganadora Digo La respuesta Decimos la respuesta Sí claro ¿Usted sabe cuál es? Sí ¿Cuál es? Los peluditos Del Del pesebre Las ovejitas Las ovejitas Muy bien a lo que han respondido Las ovejitas No pero todavía No no Nada El no es que estamos dando Ya la respuesta Señora Zayda Tranquila Pero el ganador Lo anunciaremos A través de las cuentas De Instagram Porque también tenemos Que hacer Honor A las personas Que nos dejan allí Los comentarios Y que dejan también Sus respuestas Entonces Les vamos a invitar Que lo busquen allí Teresita Encantado nuevamente De estar con usted Padre Yo Ay Dios santo Gracias por su compañía Gracias por esta invitación Y bueno Gracias a todos ustedes Que nos han estado Sintonizando Y gracias por El interés Demostrado En cada uno De los programas Y por cada una De sus llamadas Por su tiempo En sus audios Que nos han enviado Que más padre Hay tantas cosas Que hemos aprendido Teresita Bueno Por todas esas invitaciones Que nos han hecho A sus casas A sus casas Las recetas Las recetas Con Dori Con Saida Con Iria Con el señor Vladimir Todo 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 Con Ricardo Con su esposa Igualmente Como a todo el personal De acá De la casa De la señora Saida De Doris De Angie Bueno Ayúdeme Dijo Ayúdeme Porque usted Más de la casa Más conocida Radio Natividad Sí, así es Los quiero mucho De verdad Bueno Teresita Mañana Tenemos El agrado De invitarles A que a las 7 de la noche Vuelvan a sintonizar Radio Natividad Para que puedan seguir El concierto Virtual De Camino Ave Tendremos allí Algunos niños También cantando Participando Y Qué mejor que seguir Colocando nuestra disposición Para la llegada De El Salvador Mañana un día Así como muy De agenda apretada Padre Sí, señora Con la ordenación De Digo la ordenación La consagración Consagración Epicopal Epicopal De Monseñor Juan Ayala Y entonces En la noche Día de Nuestra Señora De Guadalupe Día de Nuestra Señora De Guadalupe La morenita De Latinoamérica Así es Y exactamente Después El concierto El concierto virtual ¿Usted vendrá El concierto virtual Si me invitan Todos quedan Cordialmente invitados Recordamos que Llegamos a ustedes Bajo la bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Hemos compartido Este espacio Para todos ustedes De Camino a Belén Que Dios y la Virgen Les bendiga Y les acompañe Feliz noche A cantar La natividad La natividad La natividad La natividad Ha nacido el Redentor Llegó la Navidad Nos trae bendiciones Ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza Vamos todos a cantar De la natividad La natividad Somos la voz de Dios Y tú eres Y tú eres parte de él Radio natividad Presentó Camino a Belén ¡Cantemos, cantemos! Los invitamos de nuevo A compartir Las tradiciones Y el sentir navideño Recorriendo juntos Camino a Belén Muchas gracias ¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz noche! ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz noche!